No hay comparación entre vosotros y los goriones. Hola, yo soy el padre Andy y hoy en el Evangelio nos sale a lo mejor la frase favorita que tengo del Evangelio, ¿no? No hay comparación entre vosotros y los goriones. A mí me encanta porque es algo tan sencilla, parece un poco necio, ¿no? Que tenemos que recordarnos o ser recordados de que el Señor nos cuida mucho más que los goriones, ¿no? Pero usa el Señor el ejemplo, ¿no? El Padre en el cielo tiene en cuenta toda su creación, ¿no? Aunque hablamos de los pajaritos más pequeños, Él sabe lo que hacen y sabe lo que pasa con ellos. Y dice, no hay comparación entre vosotros y los goriones. Nosotros muchas veces es fácil dudar el Señor, ¿no? Es fácil dudar que nos cuida porque, no sé, a veces no sentimos su presencia, a veces sentimos lejos de Él por una causa u otra, ¿no? A lo mejor por nuestros pecados, por ejemplo. A lo mejor porque hacemos bien, rezamos y hacemos todo y no parece que está escuchándonos, ¿no? Pero la verdad, lo que dice el Señor es, no hay comparación entre vosotros y esos pajaritos, ¿no? No hay comparación. Y el Señor, como cuida tanto a los pajaritos, también va a cuidar a vosotros. También el Evangelio nos dice que no tenéis miedo de lo que puede matar al cuerpo, pero no al alma, no puede hacer más. Muchas veces también en el sufrimiento, ¿no? Que decimos, Señor, no puedo, no puedo más. Pero no es verdad. Si es una cruz que nos da el Señor, que nos permita, el Señor que nos carga, sí podemos. Lo que hace falta es un poco más esperanza. Lo que hace falta es pedirle al Señor un poco más esfuerzo, ¿no? Porque una cosa que estoy meditando un poquito últimamente en esos días es la diferencia entre lo que pide el Señor a nosotros y lo que nos ofrece el demonio, ¿no? Lo que pide el Señor o lo que ofrece el Señor es una relación con Él para que podamos ir al cielo. Podemos ser como Dios, con Dios, ¿no? Caminando con Dios. Y el demonio dice, no, 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 yo te doy una descuenta. Tú puedes ser como Dios y no hace falta Dios, ¿no? No hace falta tener una relación con Él. No hace falta seguir sus reglas y mandamientos. No hace falta servir. Y esto es donde es el padre de mentiras, ¿no? El demonio. Es la mentira, ¿no? Que podemos ser como Dios sin Dios. Y lo que pide el Señor es la entrega de la vida. Que Él va a darnos todo. La felicidad, el gozo, una vida plena, ¿no? Pero no solamente en esta vida, pero en la vida que viene. Y a veces, ¿no? Como no podemos ver lo que va a venir, ¿no? Solamente con los ojos de fe. Solamente con la esperanza, que es una virtud teológica, ¿no? Que significa que el Señor tiene que darnos esperanza. No puedo inventar esperanza, ¿no? Pero tengo que pedir, dame más esperanza. Porque con la virtud de esperanza yo puedo aguantar y yo puedo vivir lo difícil aquí en este mundo. ¿Por qué con los ojos de fe ya he visto lo que viene? El cielo. La recompensa que ha prometido al Señor a nosotros. Y eso es muy importante. No, para pensar en lo que pide el Señor y pensar en lo que estoy dando. Porque el Señor pide, la realidad es que pide todo. ¿Pero por qué pide todo? Pide todo porque quiere darnos una vida nueva. Quiere reformarnos con nuestro bautismo. ¿No? Que nacimos en pecado original. Que significa que, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta, ¿no? Es pensar de un aparato, una lámpara desenchufada, ¿no? Si queremos dar la luz, queremos cumplir nuestro propósito, tenemos que ser enchufados. Y Cristo dice, sí, sí, enchúfate en mí. No, enchúfate en mí. Y eso es lo que pasa en los sacramentos. Que recibimos la gracia siendo enchufados en Cristo, ¿no? Cuando entramos en su cuerpo y vivimos en la iglesia. En esto ya estamos recibiendo la gracia. Ya estamos recibiendo la fuerza que hace falta para vivir su voluntad. Para cumplir lo que pide el Señor. Y Él no solamente nos dice estas cosas como un juego. Vale, yo voy a inventar reglas y si quieres ganar tienes que seguir las reglas. No, no, no. Lo que pide también es para nuestro bien. Porque lo que pide es la santidad. Es formarnos en su imagen. Porque ya somos hechos en su imagen y semejanza. Pero muchas veces, aunque somos en su imagen, perdimos su semejanza. No parecemos a Cristo, ni al Padre, ni al Espíritu Santo. Pero el Señor está dándonos tantas gracias, tantos aramientos para edificar la santidad. Para edificar la iglesia. Nosotros, siendo las piedras vivas, edificamos la iglesia con nuestra colaboración con Dios. Y por eso, recordar las palabras de Dios, el aviso que nos dice. No teméis de los que pueden matar al cuerpo, pero nada más. Tener miedo a los que pueden matar al alma. Y eso es el pecado. Eso es el demonio. Pero no tenemos que tener miedo tampoco de esas cosas porque tenemos Dios con nosotros. Si vivimos la vida de fe, si vivimos los sacramentos, si vivimos pidiendo del Señor todo lo que hace falta. Más cruces, más sufrimiento, más oportunidades para humillarnos. Y humillarnos, ¿no? En esto el Señor va a edificar su iglesia. En esto va a hacernos santos. Y haciéndonos santos, nosotros tenemos un sitio preparado en el cielo. Yo soy el Padre Andy. Y may God bless you. Y may God bless you.